Hola, mi nombre es Cristian García, director de la agrupación folclórica Nuestra Tierra en Fusa Gassugá. Estaremos acá en unos minutos para que escuchen mi historia de vida. Historias y testimonios Un homenaje de Fusa TV a los personajes que dejan huella en nuestra ciudad y la región. Historias y testimonios ¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Historias y Testimonios. De nuevo en sus hogares o tal vez en su lugar de trabajo a esta hora para contarles una historia muy bonita como la de hoy. De un Fusa Gassugueño, conozco hace muchos años atrás, fue una de las personas que se dedicó a la danza, a rescatar el tema de la rumba criolla, de la tradición, bailarín, ahora instructor, porque dirige con éxito la compañía de danza Nuestra Tierra. Con un grupo hace muchos años atrás y con la que hoy es concejada Jolly Reyes, se dieron a la tarea de llevar a un grupo de jóvenes a Zambrano Bolívar, donde lograron una muy destacada participación, trayéndose muchos premios y un gran reconocimiento para Fusa Gassugá. Recientemente participó en el Festival de la Trucha, en La Aguadita, en ese primer festival donde se trajo la corona con una de sus alumnas. Les presento a ustedes en el programa de hoy a Cristian Camilo García. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Historias y Testimonios. Muchísimas gracias, Lisset, gracias por la invitación y pues gracias a los televidentes que nos acompañan en esta emisión. Claro que sí, Cristian Camilo, Fusa Gassugueño. Totalmente Fusa Gassugueño. Solamente duré como 15 días en Bogotá y no, para nada. No, no es tu ambiente. No, no es mi ambiente, no es mi ritmo de vida para ti. Bien, ¿cómo está conformada tu familia, tu papá, tu mamá, cuántos hermanos? Pues mi núcleo familiar está conformado por papá, mamá y dos hermanos adicionales. Yo soy el menor de tres hermanos en total que somos. Ya tenemos sobrinos, ya, bueno, nietos, bisnietos, ahí sí. ¿Una familia grande ya? Total. ¿Casado, Camilo? Totalmente casado, felizmente casado, ya me casé en diciembre con la mujer que adora, la compañera que lleva conmigo ya más de 11 años de mi vida y no feliz. Victoria Rojas se llama ella. Victoria Rojas. ¿Y tienes una hija ya grande? Total, tengo una niña ya de nueve añitos, es el amor de mi vida para que... ¿También le gusta la danza? También le gusta la danza, el canto. Victoria, de pequeña bailó, ya ahorita está un poquito desconectada del tema, pero ahí ella me ayuda mucho y es mi mano derecha en cuanto a la dirección de la agrupación folclórica que mencionabas hace un rato. Claro que sí, vamos a estar hablando de ella. Recuérdame algo, o corrígeme algo mejor, tu hermano también bailaba y fue mejor bailarín de rumba criolla en muchos reinados, ¿sí? Sí, señora, Juan Carlos García es el nombre de él, sí, él fue mejor bailarín de la rumba criolla durante muchos reinados y ahí va, pero igual ya él se dedicó a su carrera, él es ingeniero agrónomo. ¿O sea que dejó de lado el baile? Dejó de lado el baile, la parte cultural, pero pues a él le gusta mucho acompañarnos cada vez que hay eventos en la concha acústica, o cuando hay presentaciones del grupo, él está muy pendiente de qué es lo que estamos haciendo. Bien, ¿tus años de estudio en qué colegio acá en Puzagasugada? Yo mi primaria la terminé en la Escuela General Santander, ya hace bastante tiempo, y pues mi estudio de secundaria la terminé en el Instituto Técnico Industrial en el año 2005. Ajá, ¿y después qué te dedicaste a hacer? Después de eso salí a hacer una carrera universitaria, desafortunadamente no culminé con esa carrera, que era una licenciatura en Educación Artística en la Universidad del Tolima, en Cibaté, pero pues igual me enrolé en el SENA haciendo un tecnólogo en actividad física, felizmente terminado y me abrió bastantes puertas a nivel laboral. ¡Qué bien, qué bien! ¿Y desde el colegio viene ese gusto por el arte, por la cultura o de quién lo heredaron? Pues desde el colegio sí, pues es hasta chistoso porque mi papá ni mi mamá bailaban. Después de un tiempo me vine a enterar que el que tenía esa vena artística era un tío, por parte de papá y que le gustaba mucho todo el tema de la danza, y muchas veces llegábamos como a hablar del tema y me decía, ven, debíamos hacer las danzas de esta manera, nosotros las hacíamos así, y muy rico. O sea, con mi tío Gonzalo, que se llama, y le envío un saludo muy especial, con él es como de donde sacamos esa parte artística, porque de toda mi familia es como el único que ha tenido esa vena artística, ese llamado al arte y a la cultura. ¿Fuiste alumno de Yoli Reyes? De Yoli Reyes, sí señora, durante bastantes años, ahora somos muy buenos amigos, muy buenos compañeros de trabajo también, porque ya hemos hecho algunos eventos juntos, digamos hablando de la parada cultural que ya se hizo el año pasado, tuvo gran éxito y la realizamos con ella. Qué bien, bueno, ustedes para ese entonces, estamos hablando años 90, participaron de varios convocatores que hizo este festival que tiene un nombre, pues no raro, pero por lo menos no era muy familiar para mí, yo sabía de sus viajes a Zambrano Bolívar, pero no sabía que se llamaba Festival, no, ese es el, me estaba acordando ahorita del festival, sí, también es un festival, se va acordando del festival de la trucha, del cual también vamos a hablar del festival de la leyenda del encanto del Peñón, ¿por qué? ¿Por qué se llama ese evento así? Ellos allá manejan una leyenda sobre una niña que se ahogó en el río Magdalena que atrae a los hombres para también ahogarlos, entonces ella con sus encantos atrae a los hombres y pues ya de ahí para allá el tema del ahogamiento o, bueno, cerca a la muerte, por eso se llama el encanto del Peñón, ellos tienen allá un monumento para esa niña. ¿Y en torno a ello se hace el festival de la danza? Se hace el festival de la danza y un festival vallenato, lo hacen allá también, sí, al lado de la placita de la leyenda del encanto del Peñón. ¿Cuántas veces han participado ustedes de ese festival? Pues yo que tenga memoria, pues no sabría decirte exactamente los años, pero cuando yo estuve en el grupo Cochaviva, que era de la Casa de la Cultura, dirigido por la profe Jolín, tuvo el grupo dos oportunidades de ir al festival, en la primera desafortunadamente no tuve la oportunidad de asistir, la segunda ya llevamos X cantidad de viaje, llamaron de la organización del festival que cancelaban el evento por orden público. ¿Y ustedes ya iban en camino? Y pues cogimos fue para Santa Marta, todo ese tiempo, duramos como cinco días y muchos, conociendo el mar hasta ahora, yo tenía aproximadamente que catorce años tal vez. Entonces ya hace poco, con la Universidad Inca también yo como instructor del grupo de danza de bienestar universitario, en cabeza de la profe Jolie, que era nuestra jefe de bienestar, tuvimos la oportunidad de ir a ese festival nuevamente con los chicos de la universidad. Entonces allá hacen un reinado, o sea, todos giran alrededor de un reinado, y pues el grupo acompañante va con la candidata. ¿Y cómo le fue? En esta ocasión logramos con Patricia Ortúa traernos el reinado nacional del folclor, que lo llamaban allá, o lo llamaban en ese entonces, porque debido a unas políticas ya internas de la alcaldía allá en Zambrano, ahora ya se maneja el festival de parejas. Ah, ok. Y el año pasado ya con la corporación, o con la agrupación folclórica Nuestra Tierra, tuvimos la oportunidad de participar de ese festival, y pues con ayuda de mucha gente que nos tendió la mano. Sí, fue luchado, guerreado, pero allá llegó Nuestra Tierra, la agrupación folclórica. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos para continuar el diálogo con nuestro invitado, Cristian Camilo García, director de esta fundación, y que hoy ha venido a contarnos historia. Pausa y ya regresamos.